Dentro de todas las elecciones que se están realizando en el sur de la Florida, muy pendiente de lo que pueda pasar en la ciudad de Miami. Hasta allí se fue nuestro colega Luis Vega para averiguar. Sí, Mario Andrés, hoy es el día de las elecciones y se quieren reelegir Joe Carollo y el alcalde Francis Suárez. Le preguntamos a nuestros oyentes y televidentes, veamos las opiniones. A mí me parece que Francis Suárez viene haciendo un gran trabajo y que cuente con mi respaldo y con el apoyo de nosotros los latinos. A mí no me gusta ni el padre ni el padre. A veces acabó las elecciones y le tuvieron que votar. Creo que son como actores, que hacen papel bonito. Algunos de ellos no tienen la misma manera de presentación, pero bueno, son divertidos. Todos en general son bien divertidos. Para Mega News y de vuelta a Casa Borseta 92 desde el área de la pequeña Habana, Luis Vega. Paso contigo Mario Andrés, precaución en las carreteras. Gracias.